El tema de la ERCEP, esta ley provincial que hace a que las cooperativas, en mi caso concreto nuestro, discriminen los conceptos de que se cobran los servicios, los impuestos y todo esto, tengo una percepción particular y por ahí la compartimos prácticamente con todos los intendentes de que las cooperativas eléctricas en la región y obviamente en todas las provincias cumplen un factor muy importante a la hora de brindar servicios y eso en cierta forma contribuye a una sociedad como la nuestra y obviamente que al municipio. Nos parecía que por ahí no se habían tomado algunas medidas, que de hecho se comentó que por ahí tenía que haberse avisado con mayor tiempo para tomar las previsiones. Pero bueno, felizmente la disertación del doctor Sánchez anoche deja un poco tranquilo a la mayoría de los municipios, los intendentes en el cual se puede facturar hasta un 10% de lo que es la energía en tasas para los municipios y obviamente que eso hay que discriminarlo como corresponde, así que eso también da tranquilidad y después obviamente nuestro presidente de la cooperativa como algunos otros municipios llevaron a algunos directores de consejos y bueno, que aparentemente la gente sigue contribuyendo pagando el total de la factura, ¿no? Está incluido no tan solo el alumbrado, la energía de consumo propio, sino también lo del agua, servicios como ambulancia, nicho, servicios de espejo, todo esto, ¿no? Y lo bueno, Freddy, hablando de la energía eléctrica y de las cooperativas, lo bueno que se puso, por ejemplo, la cooperativa eléctrica de nuestra localidad de la forma que había desglosado la facturación en este mes, ¿no? Sí, sí, realmente bien, nos parece bárbaro y yo creo que también hay un efecto solidario de nuestros socios, la gente, termina entendiendo que es necesario que el sostenimiento de un servicio tiene que ser por un, digamos, expresión de voluntad de todo el mundo de querer pagarlo porque es igual que un seguro de un auto, tal vez no tan complicado en este caso, pero vos si no pagas el seguro no tenés la cobertura y en este caso puede ocurrir que si no pagamos, dejamos de pagar un servicio tan importante como lo que se brindan en las cooperativas, tampoco tengamos el servicio, entonces eso se desfinancia, se descalza. Pero bueno, felizmente anoche se quedó en claro, yo creo que esto es una cuestión educativa, cultural, que creo que todos debemos tener conciencia de lo que significan los servicios que se prestan. Otra cosa que me dejó muy tranquilo, también Puertas Adentro, EPEC tiene que hacer sus correcciones, que lo anunció el vicepresidente de la ERCEP, en el cual las cooperativas eléctricas van a ser atendidas tal cual como los grandes distribuidores, hoy creo que son grandes consumidores y obviamente que la tarifa varía muchísimo en el cual les llega a las cooperativas y de esta forma por ahí se puede, como lo decía, un 20, un 15 que puede llegar a quedar en una factura hasta un 12% como mínimo que se podría reducir la luz, así que la energía, perdón. Así que bueno, la verdad que en lo personal, sinceramente, Olimpia, iba con otra actitud, un poco más defensiva, por ahí un poco más, pero bueno, viendo cómo se planteó, la verdad que fue una disertación interesante el doctor Sánchez y también es una cierta tranquilidad de las cooperativas de que la gente, al menos este mes pasado, ha acompañado con el pago total de la factura, ¿no? Así que, lo cual es interesante. Y una buena noticia para las cooperativas, ¿no? En este caso de lo que vos decías, Freddy, de la diferenciación, ¿no? Porque el EPEC, que es facturado como un distribuidor y todas las cooperativas son como gran cliente y ahí varía muchísimo el importe, ¿no? De que se vayan a tomar a las cooperativas también como distribuidoras, una muy buena noticia esa. Totalmente, eso lo vimos muy positivo y nosotros sin entrar en polémica con los gremios de Luis Fuerza, tendrán que hacer las correcciones que corresponden, digamos, todo el mundo ha hecho mucho esfuerzo, está haciendo mucho esfuerzo en nuestro país, bueno, también algunos sindicatos lo tendrán que hacer y parece que todo esto va a contribuir en los vecinos, que al final la luz, la energía que va a pagar sea lo que menos impacte. También es cierto que pasaron muchísimos años de que no se invierte absolutamente nada en ampliar el tema energético en Argentina y, bueno, y ahora ponense a trabajar en eso, sincerar las clarifas y, obviamente, que a todos nos hace ruido porque, bueno, nos toca nuestro bolsillo. Bueno, lo que uno quiere como descensor de donde uno vive es que todo el mundo pague por igual y por ahí hay provincias, ciudades que aún sí están en este privilegio y está bueno que eso en algún momento se corrige, ¿no? Porque casualmente el federal no se trata de eso, de que ser tratado de la misma forma a la hora de pagar un servicio tan elemental como la energía. Bien, Freddy, también tuvo presente la Patricia Mojica, que presentando un programa, ¿no? De Córdoba, programa Córdoba Mayor, que es de la Secretaría de Políticas de Personas Mayores del Ministerio de la Provincia de la Provincia de Córdoba, con anuncios importantes, ¿no? Totalmente, bueno, es un tema que, bueno, lo habíamos leído a través de los diarios, vamos a ser convocados próximamente para firmar este convenio que nos pareció extraordinariamente positivo y en lo personal, ustedes son testigos de que siempre nos decimos, ¿no? Que por ahí es un segmento de nuestra sociedad en el cual hay que prestar mayor atención, darle mayor contención, si se puede decir, en el sentido de que, bueno, cada vez van a ser más los abuelos que van a necesitar un hogar, un geriátrico, programas especiales, bueno, ahí nombraron tres o cuatro, bueno, residencias largas de estadía, después hay set de accesibilidad, no me acuerdo mucho de los programas, y obviamente que también esto se va a articular con los centros jubilados y obviamente que también los municipios. En realidad, nosotros vamos a firmar este convenio porque me parece que es muy, muy, muy positivo para nuestros abuelos y obviamente que esto es algo de una política que me parece que empieza a entrar en razón y muchos gobiernos, en este caso, nosotros, en Merotarán, lo hemos venido planteando un tiempo, la provincia acaba de invitarnos a los municipios a integrar este convenio, así que realmente hay un panorama interesante para los adultos mayores y para el futuro. Y dentro de este convenio también, bueno, el anuncio fue este fortalecimiento que decías institucional hacia los centros de jubilados, ¿no?, donde se les va a dar un aporte monetario. Sí, que varia, creo que de 9.000 a 15.000, yo no tengo en este momento la información, pero me parece que eran 9, 12, 15.000 pesos de acuerdo a las actividades que ellos tengan en esa recreación o talleristas para afrontarlo. Seguramente nuestro centro jubilado de Merotarán está dentro de ese programa, pero bueno, vamos a estar acompañando para que, bueno, puedan utilizar esos fondos que muy bien los van a venir a nuestra localidad, ¿no?, que podamos abordar entre el centro jubilado, el municipio, y bueno, ¿por qué no incluir en esta noble tarea al ceréptico privado que tenemos en nuestra localidad? Así que, bueno, se amplía el espectro de la atención a nuestros adultos mayores. Que es una problemática de todos los municipios, Freddy, ¿no?, una preocupación más que una problemática. Es terrible porque, bueno, después siguió la conversación en la cena, que también hubo compartido una cena de camaradería importantísima, y hablábamos, ¿no?, de, bueno, que hay en localidades, con gente de la gente de la ciudad de Río Cuarto, centros clandestinos, clandestinos de los geriátricos, y bueno, es muy pésimo el estado de salud, los abuelos no bien contenidos, los edificios no en condiciones. Afortunadamente, en nuestra localidad, los dos jerépticos que tenemos son de muy buena calidad en ese sentido, edificemente, y bueno, creemos que también se cumplen las cuestiones mínimas para quienes están trabajando ahí, que, bueno, atienden bien a nuestros adultos mayores. Pero es una problemática en la cual nos dio la intención, o lo vimos a través de la licencia que tuvo, que, bueno, que aparentemente la provincia empezaría, digamos, revertir esas cuestiones de los centros estos de intervenciones clandestinos, y bueno, hubo una mirada más crítica para apoyarlo, y bueno, desde los municipios, obviamente, como lo decía yo también anoche, tenemos que tratar, si alguno de nuestros geriátricos no están en condiciones, tratar, más allá de que son privados, tratar de sostenerlos, porque, bueno, en realidad hacen una contribución a este derecho importante de la sociedad que necesita esos lugares. Bien, Freddy. Esta tarde se están entregando planes de vida digna que enverrotarán, ¿no? Sí, sí, sí. Se entregan, tengo entendido que, como dijo, 15 programas, van a venir la gente del Ministerio de Desarrollo Social del Departamento de Río Cuarto, y la verdad, bueno, gente que ha gestionado, que hemos gestionado nosotros del área de desarrollo, bueno, para la concretación de un baño, para la ampliación de un dormitorio, y bueno, con pequeñas ayudas que también desde el municipio pueden llegar a concretarse grandes arreglos, añorados, mejora en su casa, de muchas familias de verdad, y bueno, eso es un hecho también importante que se pueda hacer acompañando a nuestro recién.